hola qué tal inversionistas de élite aquí su amigo enrique quijano como siempre dándoles información de valor a lo largo de los vídeos que hemos realizado aquí en su canal patrimonial inversos me he dado cuenta que muchos han dudado sobre lo que es invertir en estos tiempos de pandemia por eso hablaremos y responderemos algunas dudas sobre esta pregunta que empieza a tomar mucha importancia es muy cierto que uno de los grandes sectores que se vio menos afectado por la pandemia a causa del COVID-19 fue el mercado inmobiliario pero cabe destacar que las tendencias de hoy en día sugieren y nos indican que invertir en un lote puede ser de las mejores ideas para hacer crecer tu inversión muchísimo y más cuando estamos en tiempos de crisis como como esta no como sabemos actualmente aquí en lo que es nuestra bella ciudad de mérida se está terminando de vacunar a la población esto traerá consigo también una mayor libertad a la hora de poder recuperarse a la normalidad si bien cada persona decidirá si es buen momento invertir esto debido pues a la estabilidad financiera de cada individuo te diré unas razones por la cual es momento invertir el día de hoy como mencioné anteriormente el sector inmobiliario no fue muy afectado pero éste nunca fue para nada frenado tras valoraciones recientes se espera que dentro un año pues la oferta de los inmuebles aumente debido a los desempleos muchos sectores se ven obligados a generar ingresos a partir de nuestro mercado lo cual éste aportará muchísima inversión por esto mismo les invito a que estén invirtiendo en lotes de inversión debido a que pues hay que diversificar en estos momentos de pandemia y una herramienta muy segura son los lotes los bienes raíces pues siempre crecen siempre crecen de valor la plusvalía siempre aumenta nunca se van a despreciar más si están en una zona estratégicamente ubicada la verdad que invertir hoy en día en tierra y poder adquirir un lote de inversión en planes de financiamiento pues es súper buenísimo debido a que comprar un terreno y un lote de inversión no es lo mismo porque un terreno en cualquier parte de la ciudad de mérida lo puedes conseguir eso hasta viniendo con dinero en efectivo puedes quizá amarrar un buen trato pero un lote de inversión no porque porque tiene características que lo hacen muy atractivo para invertir como bien lo dice su nombre es un lote de inversión porque porque se encuentra ubicado en una zona estratégica donde va a haber un crecimiento quizás de desarrollos residenciales alrededor quizás está en una zona turística son dos cosas distintas un terreno y un lote de inversión te invito a invertir en estos momentos de pandemia apalancarte con esta herramienta que es fabulosa te aseguro que no te vas a arrepentir debido a que la plusvalía aquí en la ciudad de mérida se está elevando gracias al corredor industrial al tren maya que viene bueno están nombrando a playas platino aquí del estado quieren impulsarlo con el turismo y pues la tranquilidad y seguridad que tiene este bello estado no lo tiene cualquier otro lugar entonces con tu dinero a invertir no lo tengas esté ahí solamente guardado inviértelo yo te sugiero que sean lotes de inversión pero puedes diversificar también en otras herramientas como 7 como algunas sofipos que hay hoy en día que también dan un buen rendimiento pero sin duda alguna lo mejor para invertir hoy es la tierra bueno inversionistas de élite nos vemos hasta la próxima no olviden darle like a mi canal suscribirse que es muy importante para que ellos siguen subiendo contenido de valor y les desea su amigo enrique quijano mucho éxito en sus futuras inversiones saludos inversionistas y y y y